... ...porque allá se firmó el acta de inicio de obra... ...de la vuelta a lo que es el proyecto de urgencia... ...que hemos llamado en los últimos tiempos... ...y se hizo la firma de este acto... ...por lo que quiere decir que en estos días... ...hoy y mañana, finales de esta semana... ...volverán a comenzar la obra de intervención de urgencia... ...en la Casa de la Juventud de aquí de Linares... ...que van a consistir en la estructura... ...terminación de la estructura... ...y también de los saneamientos de las aguas pluviales... ...de la Casa de la Juventud... ...tiene un presupuesto de 149.000 euros... ...finalmente se ha adjudicado por 145.000 euros... ...a la empresa Trafisa... ...que es la que va a ejecutar esta obra... ...y a partir de aquí, bueno... ...pues cuando se terminen de completar estas obras... ...que tienen un periodo de ejecución de tres meses... ...es lo que se estima... ...pues el siguiente trámite... ...que es el que en otra ocasión hemos dicho... ...valorar y redactar todo lo que se supone que es... ...el proyecto de terminación de la obra de la Casa de la Juventud... ...que esperemos que eso esté terminado... ...para finales de este año 2013... ...con el objetivo de que en el 2014... ...se pueda licitar esta última parte del proyecto... ...y concluir lo que es la Casa de la Juventud... ...esos son los plazos que hay previstos... ...pero yo creo que se ha de destacar... ...que vuelven otra vez a comenzar las obras... ...por lo menos para consolidar todo lo que es la estructura... ...y todo lo que son los saneamientos... ...aguas pluviales, recogidas de aguas, etcétera... ...anunciado en la obra de la Casa de la Juventud... ...que ya se retoma en las próximas fechas... ...ya está adjudicada la obra a una empresa... ...en los próximos días se harán las contrataciones... ...de los operarios y se iniciarán o se reactivarán esas obras... ...para que estemos dotados de un gran centro de juventud... ...como decía... ...y luego también otras políticas activas... ...que el Instituto de la Juventud está realizando en Linares... ...como el campo de trabajo... ...que recientemente anunciaba el delegado de Educación y Cultura... ...pues la constatación... ...yo nosotros sabíamos oficialmente ya... ...porque no lo había dicho o visto... ...de que este año pues continuamos con un campo de trabajo... ...tampoco es común que haya campo de trabajo en muchas comunidades... ...y afortunadamente pues estamos en un sitio en el que sí es así... ...en un sitio además en el que como bien sabéis... ...se apuesta de una manera muy muy importante... ...por nuestro patrimonio histórico... ...también para dotar a los chicos y chicas... ...a los jóvenes de nuestra tierra... ...de una herramienta de futuro... ...una herramienta que no se podrá deslocalizar... ...como ninguna empresa lo puede hacer... ...ya que el yacimiento ecológico es imposible... ...que se traslade a otra zona... ...así es que... ...es que se traslade a otro lado... ...es que se traslade a otro lado... ...es que se traslade a otro lado...